A través de un comunicado de prensa, la plataforma Nicaragua Decide, los días 9, 10 y 11 de abril, abrirá la consulta sobre la fórmula presidencial, que tendrá como objetivo que los participantes consideren qué prioridades se deben tomar para el futuro gobierno. Por ello, Lía López, vocera de Nicaragua Decide, destaca la importancia de ello. Desde Nicaragua Decide estamos impulsando en esta nueva consulta lo que es la fórmula presidencial, pero añadiéndole los planes de gobierno. ¿A qué nos referimos con eso? En que vamos a tratar de promover que se hagan en orden de prioridad los diferentes tipos de planes de gobierno en cuanto a las demandas que va a tener la población sobre estos planes de gobierno. Asimismo, hace constar que mediante revisión de propuestas de planes de gobierno, se ha identificado cinco puntos en común. Por ejemplo, nosotros vamos a proponer cinco ejes temáticos por los cuales la población va a poder ponerlos en orden de prioridad. Estos cinco ejes temáticos son social, democracia, justicia, seguridad y económico. Entonces va a funcionar de la siguiente manera. Ellos van a poder ingresar a través de un número telefónico estando ya dentro del país o fuera del país, no hay problema. Siempre van a tener que poner este número telefónico. Después de esto, la siguiente pregunta va a ser ordenar en orden de prioridad los ejes temáticos que ellos consideran prioritarios para esta próxima elección. Aparte de esto, la siguiente pregunta va a ser cuál va a ser la fórmula presidencial que ellos van a poner en cada uno de estos ejes temáticos que ellos vayan a proponer. Esta consulta está abierta para todos los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país. Para participar solo debes ingresar a la página web nicaraguadeside.org y seguir las instrucciones. Noticias 12, Kaylin Espinales.